Buenos días, apreciado Freddy, un gusto estar aquí en su medio de comunicación. Permítame saludarle a usted, a su audiencia y sobre todo a los jóvenes que se forman, a los más de 14.000 jóvenes que se forman en la Universidad Nacional de Loja. Efectivamente, ha sido noticia, ¿no es cierto?, desde el jueves anterior, cuando hubo un decreto del 494, donde se reformuló el reglamento a la LOES. Es un instrumento normativo que teníamos nosotros las universidades para poder, digamos, ser efectiva la Ley Orgánica de Educación Superior, en la cual en esta reforma al reglamento de la LOES se traspasa, ¿no es cierto?, se traspasa esa competencia del proceso de admisión a las universidades, se traspasa desde el ente central que es Cenecit, se lo traspasa a cada una de las universidades. Eso ha levantado algún tipo de muchas, digamos, expectativas, ¿no es cierto?, como siempre pasa ahí, pero lo que implica, apreciado Freddy, lo que implica, únicamente lo que implica esta reforma, es decir, lo que antes hacía el Cenecit, ahora tienen que hacerlo las universidades en el proceso, ¿no es cierto?, de admisión de los jóvenes a las universidades. No va más allá de, es decir, una competencia que tenía un ente centralizado, va esa competencia a las universidades públicas. Entonces, doctor, perdone, y me emocioné ahí en esa parte, que yo hubiese deseado nunca interrumpirlo, pero para que no se pierda luego el libro, ¿significa que las universidades recuperan un poco su autoridad? Y va eso, justamente. Entonces, hemos venido peleando, yo estoy al frente de la institución, voy a cumplir este agosto, cuatro años, y todo ese trayecto que hemos trabajado, en conjunto con otras universidades públicas, somos, apreciado Freddy, 34 universidades públicas en el territorio nacional. Tenemos nosotros una agrupación de las universidades públicas, hemos venido trabajando, y uno de los elementos que hemos venido fuertemente insistiendo es, a ver, devolvámosle a la universidad ecuatoriana esa autonomía. En la Constitución se manifiesta eso, que las universidades van a ser autónomas, sin embargo, eso no se ha hecho realidad, digamos, en muchos aspectos. Entonces, con ello, lo que vemos es, digamos, que un elemento que solicitábamos, que luchábamos, la autonomía, de alguna manera está como devolviéndose a la institución, que es la autonomía académica, ¿no es cierto?, autonomía académica, y eso va asociado también a una reforma que está por venir en los próximos días, el Consejo de Educación Superior, el famoso CES, también va a hacer una reforma al reglamento, al régimen académico, donde se articula también este tema de la autonomía, ¿no es cierto?, académica. Entonces, por un lado, como decíamos, esa competencia pasa, ¿no es cierto?, a cada una de las universidades. Pero, claro, también se han dado, los análisis siempre lo han hecho, es de que, a ver, con este paso de esta competencia que tenía Cenecid, a las universidades se van a aumentar cupos, por ejemplo. Eso no es una lectura real, digamos, del contexto. Lo único que se pasa es la competencia, y ahí cada institución tiene que, ¿no es cierto?, tiene que armar un sistema para poder, desde su territorio, poder admitir a los jóvenes qué quieren estudiar. Pero es importantísimo, también, apreciado Freddy, ahí combinar dos elementos más. Hablábamos de autonomía académica, es decir, nosotros vamos a armar un programa, un sistema de admisión, que yo lo voy a explicar luegoito, como lo estamos pensando desde la universidad, pero ello tiene que estar acompañado con dos elementos principales. Si no va acompañada con esos elementos, no funciona mucho esa autonomía. Primero, Freddy, yo creo que es el tema de la sostenibilidad financiera, es decir, de los recursos que requieren las instituciones. Por supuesto. Recuerde que eso veníamos también conversando, aquí lo hemos hablado, en el 2020 las universidades tuvieron un recorte del presupuesto de alrededor de 100 millones de dólares, todas estas 34 universidades que les manifestaba, y la UNL tuvo un recorte de alrededor del 10%, del 10% de su presupuesto, que no es, si usted hace ese recorte a una empresa, prácticamente quiebra. Sin embargo, nosotros hemos hecho bastante eficiencia en el uso de ello, y nos hemos podido caminar. Primera cosa, como decía, es el tema del presupuesto, que tiene que, desde una instancia nacional, tiene que conversarse, analizarse, y darles la sostenibilidad que requiere con un incremento. Miren, no se ha revisado el tema principal de nosotros, es un fondo que se llama el Popedepo. Ese fondo ya va más de dos décadas que no ha sido revisado, tiene que ser revisado porque hemos crecido en población estudiantil, hemos crecido en muchos aspectos. Y el segundo elemento adicional, apreciado Freddy, es que tiene que venir con el tema de la autonomía financiera. Todavía seguimos dependiendo 100% en temas de recursos económicos del Ministerio de Finanzas. Primer trimestre, por ejemplo, casi nunca entregan recursos para inversión, y ya a partir de octubre, noviembre, nos dicen, cierren el año fiscal. Entonces, tenemos prácticamente la mitad de un año para poder nosotros hacer inversiones, tener recursos. Entonces, esa autonomía que decíamos, académica, tiene que ir acompañada con el tema de la sostenibilidad financiera, y también con el tema de la autonomía financiera, que sea la propia universidad quien pueda manejar los recursos. Sin esos tres, si no anclamos esos tres elementos, difícilmente, digamos, podemos seguir avanzando en el tema. No sé si es que me permite también hablar del tema del proceso de admisión. Pero, por favor, y entiendo que es el condumio de todas estas discusiones que hay. Mientras más dilate, mejor para nosotros poder ir entendiendo cuáles son las afectaciones, los beneficios que hay. Por ejemplo, ya lo explicó un poco que se ha recobrado lo que estaba muy centralizado, y luego, pues, o sea, el problema lo resolverán ustedes, no como universidades. Pero no es cierto, dijo, por ejemplo, esa parte fue importantísima, no es cierto que recobramos un poco la autonomía, pero no es que viene con recursos. Eso entendimos. Sí, efectivamente. Entonces, esa competencia que le decía del proceso de admisión, no es cierto que lo hacía CNESID mediante un proceso, un sistema, no es cierto, de tener, digamos, una prueba que se llamaba transformar, y tenía otros nombres anteriores. Usted recuerda, anteriormente tenía otros nombres, ha migrado tres o cuatro veces con cambio de nombres. Eso lo pasa a la universidad. Entonces, nosotros como universidad, yo lo voy a hablar como UNL, yo creo que estamos preparados. También, y yo lo voy a manifestar muy así, transparentemente, yo creo que también estábamos buscando esa competencia de alguna manera, porque podemos de alguna manera nosotros manejarla. Yo creo que estamos técnicamente preparados. También hemos demostrado en todos estos cuatro años una gestión transparente, una gestión muy eficiente, una gestión adecuada. Yo creo que esto puede ser también importante. Mira, un sistema, y vamos a diseñar un sistema de admisión que permita, de alguna manera, yo he puesto tres elementos ahí, que sea equitativo, que sea, no es cierto, igualitario, que sea democrático, para poder tener, digamos, los estudiantes que realmente requieran entrar a la universidad. Otro elemento clave, apreciado, Freddy, es que digamos, independientemente de si es que esa competencia está a nivel central, o en las universidades, el cupo no aumenta, no aumenta. La capacidad de las instituciones están, digamos, ya calculadas. En este momento, digamos, la Universidad Nacional de Loja, con muchos esfuerzos, esfuerzos académicos, administrativos, de gestión, internos, de espacios, tenemos una capacidad de 2.500 jóvenes, recibidos a 2.500 jóvenes por ciclo. Yo justamente anoche estaba en reunión con la compañera de coordinación de docencia y aprobamos los cupos para el periodo que nosotros iniciamos en octubre del 2022 y estamos ofertando nosotros 2.500 cupos en 47 carreras, en tres modalidades, modalidad presencial, modalidad a distancia y modalidad también en línea, en tres modalidades. Entonces, pero mire, ese cupo es interesante, estamos hablando de 2.000, 2.500. Nosotros hemos crecido, desde que asumimos el rector, hemos crecido en un 300% de la cantidad de cupos que recibimos a los jóvenes en la Universidad Nacional de Loja. Le manifestaba que, entonces, eso tiene que estar claro, digamos, que es el proceso de admisión que pasa a la universidad. Nosotros, como digo, ya estamos con un equipo de trabajo ya diseñando el sistema, primero un sistema tecnológico, porque eso tiene que estar, la comunidad, los jóvenes tienen que estar tranquilos, que eso va a ser totalmente automatizado para evitar cualquier acción, digamos, que la gente quiera dudar, digamos, de respecto. Y tenemos que tomar elementos en ese sistema, elementos importantes. Mira, yo creo que los jóvenes que estudian, ¿no es cierto?, en los colegios, hacen un sacrificio importante durante los seis años y nosotros vamos a tomar como un parámetro, como un criterio de nuestro proceso de admisión el récord académico que vengan de los colegios. ¿Por qué es importante? Para que, de alguna manera, desde ahí ya vengan, el joven ya viene ganado un buen porcentaje, ¿no es cierto?, de su cupo a la universidad. Decíamos que en este proceso también tenemos que incorporar elementos, por ejemplo, de la territorialidad, por ejemplo, no es lo mismo, ¿no es cierto?, y tiene que tener alguna acción afirmativa. Los estudiantes que vengan del límite a la frontera, tenemos que también tomar la condición socioeconómica. Entonces, van otros elementos adicionales ahí, acompañados, ¿no es cierto?, también de un test, de una prueba de aptitudes, de habilidades, también de pequeños conocimientos, y sobre todo direccionados a las diferentes facultades que nosotros tenemos. No es lo mismo tomar, ¿no es cierto?, un examen para los estudiantes que optan para medicina o para las carreras de la salud que para las carreras agropecuarias o las carreras educativas. Entonces, nosotros vamos a tener también esa diferenciación para que puedan optar, lo que sí, con esa libertad de que el joven que ingresa, que va a tener toda la información en la universidad para que pueda, ¿no es cierto?, tener esa información y pueda decidir, por su propia cuenta, la carrera. Lo que sí tiene que estar claro, digamos, de que los cupos no se van a incrementar con ningún de esos procesos. El incremento de cupos tiene otro procedimiento, tiene otra visión y otro trabajo. En este momento, como decía, la capacidad de la universidad, ¿no es cierto?, está en los 2.500 alumnos de cupos por semestre. Eso no podemos nosotros modificarlo porque nos faltan profesores, nos faltan espacios. Tenemos que conversar y discutirlo de otra manera. Ese es un procedimiento diferente que requiere, como decían, recursos, requiere de modalidades de estudio, requiere de nuevas carreras, requiere de oferta técnica, de oferta tecnológica, otro procedimiento completamente diferente que también tenemos que discutirlo, conversarlo y aplicarlo en el territorio. Ahora, ahí, señor rector, extraordinario, pensé que me iban a quedar algunas inquietudes, usted las ha absuelto, pero, por ejemplo, ¿cuál es la ganancia? ¿Cuál es la ganancia? O sea, porque usted dice, no, tenemos lo mismo, tenemos los mismos 2.500, o sea, lo he explicado bien, pero, pero de todas maneras, nos está surgiendo inquietudes, como esta, por ejemplo. ¿Cuál es la ganancia con esto? O sea, ¿se ha ganado o se ha perdido? ¿O no ha pasado nada? Sí. Administrativamente hablando, desde el punto de vista administrativo y académico, o sea, académico me refiero en el tema, pues, de ingreso de estudiantes, ¿no? Pero yo le decía... O no sé si me... Sí. Si nosotros estamos entendiendo mal o yo personalmente estoy entendiendo mal. Yo le decía al inicio que era la competencia que tenía, es decir, no las pasa a nosotros. Eso quedó clarísimo. Eso por ahí tiene que, digamos, partirse ahí. Lo que se gana un poco es, digamos, que la institución tiene ya, digamos, esa autonomía académica de poder, de poder armar un sistema propio local y de pronto podemos nosotros de alguna manera orientar de mejor manera para que el joven pueda tener una carrera que, digamos, asociada a su vocación aquí, porque tenemos un sistema más entendible a la realidad de Loja, de Zamora, de Loro, que es nuestra zona de influencia. Pero digo, lo que siempre se ha visto... Lo que hizo el gobierno es cumplir con una oferta de campaña, pero ¿qué connotación tiene en el ámbito universitario? Nosotros habíamos conversado en múltiples ocasiones con la Cenecid como Universidad Nacional de Loja, como universidades públicas que el tema de los cupos va por otro camino. Entonces, este no es una respuesta para el tema de los cupos. Claro, son ofertas de campaña, nosotros respetamos... Es que solo así el común de los mortales entendemos eso. O sea, todo el mundo dice ahora sí van a entrar por miles porque ya Lazo cumplió con su palabra. Entonces, por eso es que creemos, por eso era la necesidad de que venga la autoridad. Mire, lo habíamos estado escuchando y nos estábamos llenando de información hasta ver que venga una autoridad y disipe todas estas inquietudes que han surgido. Mire, para el tema de incremento de cupos, nosotros también estamos ya conversándolo, estamos diseñando estrategias y que hay que plantearlo, pero como digo, se viene acompañado con otros temas mucho más de fondo también. Y tenemos que pensar, yo digo, desde lo macro, tener una política nacional donde realmente yo le digo, a ver, tenemos que apostarle sí o sí al tema de la educación, tenemos que hacer una política nacional donde el Ecuador, ¿no es cierto?, haga un, llámese una política, una cultura, decir, vamos a apostarle al tema de la educación para que sea el puntal del desarrollo y como lo han hecho otros países en el mundo y que ha dado resultados. Eso, por ejemplo, no lo vemos, no ha estado, digamos, en la agenda del Estado ecuatoriano en mucho tiempo, entonces le vemos como que es una acción, ¿no es cierto?, es una actividad más que hay que ponerle recursos y si es que ponemos menos recursos, mejor, entonces yo creo que eso tiene que cambiar en muchos aspectos y tiene que venir de la presión social también donde realmente queremos apostar, como digo, queremos apostar a mucha gente, Apreciado Rafael, nos ha cambiado la vida, yo soy un ejemplo de ella, de que con educación nosotros hemos podido, ¿no es cierto?, superarnos y mucha gente en el país lo ha hecho, apostándole al tema de la educación, pero eso tiene que ser una política nacional, eso por un lado. claro, pero por eso la pregunta que le iba a formular es, y me voy a descender luego, ¿no?, ¿cómo se va a hacer el escogitamiento? Y ahí es donde desciendo, porque yo me enfrento aquí con políticos que son radicales, ¿no?, ahí está el lazo, dejó a miles de estudiantes afuera de las universidades, entonces, ¿cómo se produce el escogitamiento?, ¿cómo va a ser la selección y si es cierto que van a quedar miles afuera o van a entrar miles adentro y así, o sea, el político es así, el político no tiene cuentas con nada de los temas, con los indicadores técnicos, con la realidad, sino con la, siempre va por el lado de la afectación, el uno dirá que miles quedan afuera, al opositor, y el otro dirá, gracias al lazo, miles van a entrar más, y entonces, usted tiene la última palabra para que lo resuelva justamente en esa, en esa disyuntiva. Mire, efectivamente, en este momento, tenemos que ser muy claros al manifestarlo y decir, mire, con lo que tenemos, ¿no es cierto?, con lo que está el panorama ahora, la universidad oferta una cantidad, como decía, de cupos, ¿sí?, y tenemos que ser también claros ahí, tenemos una gran demanda y esa demanda no va a ser cubierta, cubierta por ahora con esta, con esta política nacional y hay que ser muy sinceros, no vamos a cubrir, únicamente, pero tampoco se va a disminuir, ¿o sí?, no, tampoco se va a disminuir, esa es la parte, al final, digamos, como NL, nosotros sí hemos aumentado, porque el último ciclo nosotros ofertamos dos mil doscientos sesenta cupos, incrementamos ahora dos nuevas carreras, y eso también doy la noticia aquí, la primicia, de que implementamos la carrera, dos carreras en línea, son las dos primeras carreras en línea, completamente en línea, que pueden estudiarlo desde cualquier parte del Ecuador y del mundo, es informática educativa y educación básica, son dos carreras ahí, como son en línea, eso podemos tener... ¿Educación básica? Es justamente para ser profesor de, no es cierto, de escuela, ese es el concepto, tenemos una gran demanda de esta carrera. En línea, como decíamos, ahí cada carrera tiene dos paralelos de cincuenta alumnos, en total doscientos cupos más, entonces nosotros hemos, por ejemplo, para este semestre que empieza en octubre, nosotros tenemos este incremento, mire, este incremento de doscientos más con dos carreras y se puede ir incrementando un poco más en base a las necesidades, digamos. Pero como decía, eso ha hecho la universidad, como decíamos, nosotros venimos creciendo en el tema de la oferta, la oferta nuestra, como le decía, en el marzo de este año, fue de dos mil doscientos sesenta, ahora tenemos dos mil quinientos. Pero no se compadece con la demanda, ¿verdad? Efectivamente, por eso le decía, apreciado Freddy, digamos de que es muy difícil cubrir esa demanda grande que nosotros tenemos más de diez mil jóvenes, once mil exactamente, once mil doscientos jóvenes que aplicaron en el último, en el último periodo de aplicación de Cenecit para entrar a la Universidad Nacional de Loja a las cuarenta y cinco carreras que teníamos en ese momento y entregamos, como digo, el veinticinco por ciento de los cubos. Ayúdeme, señor rector, porque no es fácil tenerlo todos los días acá. Por ejemplo, las carreras que han sido más cotizadas, que hay más demanda, como medicina, por ejemplo, ahora sí ya todo el mundo quiere entrar ahí, porque ahora todo el mundo quiere entrar ahí, lo cual hay que hacer una investigación. Algún día le dije, si es por vocación de formación médica o es por el billete, porque saben que hay mucha demanda, que el médico está asegurado, garantizado y le pagan bien y se acabó. Entonces, es un tema que habría que algún rato investigar. Pero todo el mundo quiere ser médico, no importa que no tenga vocación. ¿Cómo va a ser la selección? Porque ahora ya no es que yo, antes no lo dejaban, ¿verdad? De acuerdo a lo que votaba el examen, ahí se quedaba. Pero ahora no. Dicen, no, pues ahora yo tengo el derecho y voy a medicina. ¿Cómo hacen? ¿Cuántos son los cupos para medicina, por ejemplo, en la nacional? En este momento nosotros tenemos cupos para medicina, 60 cupos para medicina, dos paralelos de medicina. Pero le van a entrar 60 mil en realidad, o por lo menos 6 mil o 600. Esa es la verdad. Y ahora, ¿cómo va a ser con eso? Esa es la pregunta. Pero mire, primero yo creo que hay que analizar y también dar una respuesta técnica al tema. Por eso, eso es lo que creemos, técnica. Usted nos va a dar respuestas técnicas, sino que yo quiero guardar eso, archivar eso para el manejo político, que yo ya sé cómo viene, ya ha venido incluso. Medicina es una carrera de interés nacional, es una carrera que digamos, altamente demandada, igual en nuestra universidad, no desde ahora, sino desde mucho tiempo atrás. Mucho prestigio, es cierto. Ya estamos cumpliendo, cumplimos 55 años de vida institucional, la carrera de medicina, de salud, de medicina humana en nuestra universidad, entonces tiene una tradición. Nosotros no podemos aumentar un paralelo más, porque justamente medicina requiere un tratamiento diferente, necesita laboratorios. Mire, en el 2018-19 nosotros invertimos más de medio millón de dólares en la facultad para equipar los laboratorios. Tenemos laboratorios de una manera de vanguardia, de punta. Hicimos todo un proceso para ver la capacidad instalada que tiene la universidad para formar los médicos que realmente que salgan con un nivel de calidad lo mejor posible que tengamos en base en nuestras condiciones. Entonces, aumentar un paralelo más ahí va a ser muy complejo. Por eso, la pregunta mía es muy fácil, o sea, es para nosotros, ¿no? ¿Cómo se va a hacer de verdad, de la vida real? Van a aspirar 600 por lo menos. ¿Cómo hace para seleccionar los 60? ¿Cómo hace la universidad? Cuando ahora dice todo el mundo, no sé, yo tengo derecho a entrar. Seguimos, digamos, seguimos con un sistema de admisión. O sea, recuerden que todavía esto no se ha perdido. El fondo en sí sigue siendo, tiene que las universidades diseñar un sistema de admisión. Lo van a hacer ustedes ahora. Sí, efectivamente, ahora lo voy a explicar con un poquito más de detalle. Sí. Pero eso tiene que estar conectado también a nivel nacional. Por ejemplo, en el decreto, en el artículo correspondiente, el 19 del reglamento de la LOES, dice, el CENESID va a seguir supervisando, viendo la planificación y monitoreando. No es que nos deja solos tampoco. Hay una articulación con la política nacional. Entonces, la universidad, como decía, ya estamos nosotros sentados y trabajando en el sistema que vamos a utilizar para el ingreso. Va a ser como, le voy a explicar que va a ser como una ecuación, ¿no es cierto? donde los elementos de la ecuación primero va el récord académico del joven del estudiante que viene del colegio, ¿no es cierto? Es decir, cómo se graduó, la nota de graduación de bachiller. Segundo, sumado a ello va, ¿no es cierto?, una prueba de conocimientos y habilidades dependiendo de la facultad donde va. Va a ser una prueba diferente, ¿no es cierto?, donde para los estudiantes que van a optar por una carrera de medicina, de enfermería, va a ser las preguntas y todo, digamos, el proceso va a ser también diferente para otras carreras. Entonces, va el segundo elemento ahí y van, eso asociado, ¿no es cierto?, a algunas acciones afirmativas. Entonces, ese es el modelo que nosotros vamos a... Son parámetros que igual no se va a prescindir, no es que quede claro, o sea, porque hay gente que dice, no, ahora sí yo entro, ¿no? Entonces, 20 mil entran a medicina, 20 mil, no puede ser así. Hay un, sigue siendo, eso es lo que decía Fred, no se elimina el proceso de admisión, se pasa a la universidad, nosotros tenemos que implementarlo, ese sistema tiene que implementarse, claro, y a los elementos específicos los diseñamos nosotros como universidad, como decía, yo estoy dando algunos elementos generales que estamos conversando ya, en los próximos días, yo también puedo venir aquí ya cuando tengamos completo el sistema ya informático, yo puedo hasta explicarlo, está trabajando nuestro equipo, como digo, va a ser completamente automatizado para que pueda también tener la seguridad, la sociedad, digamos, de que va a entrar un proceso justo, equitativo y democrático donde puede tener acceso, pero sigue siendo un proceso, llamémoslo así, de selección, sigue siendo un proceso donde aplican, pueden aplicar mil, dos mil a medicina, pero el sistema va a decir, aquí ingresan los que han cumplido con estos requisitos, con este, digamos, nivel de, de tener, digamos, un puntaje. y eso se va a aplicar para otras carreras, para todas las carreras, para todas las carreras, para todas las carreras, necesitamos, o sea, transbirentos con la prueba, con la prueba, con la prueba, con la prueba esto, costos, costos con, hay algún, hay algún costo en las matrículas, va a haber algo, porque están pobres, los noto, y no es que se han recuperado, ¿no?, las universidades nacionales. Recuerda que todavía en la LODES, en la Constitución, la educación es gratuita de educación pública, entonces no podemos nosotros, digamos, no se ha modificado absolutamente más. Habrá alguna forma de que de repente se inventa, yo he visto en los colegios que son muy habilidosos, entonces gratuito, sí, pero le inventan una cantidad de cobros que el padre de familia calladito va y lo paga, ¿no? Entonces, pero eso le he preguntado, de repente, ¿no? Nosotros vamos a seguir manteniendo, a seguir manteniendo, digamos, nosotros, seguir los principios de la Constitución, de Educación Superior Gratuita Pública, nosotros vamos a hacer los esfuerzos, como digo, intentamos. O sea, que más caro es la escuela, el colegio, que la universidad, aunque no lo creamos. Así mismo, pero recuerde, digamos que es más caro porque el padre de familia, el estudiante paga, sin embargo, acá, recuerda, nosotros vivimos de impuestos, vivimos, ¿no? de créditos del Estado, entonces, también tiene un costo, porque a veces también pensamos de que la educación pública es gratis, eso tiene un costo, lo paga el Estado, lo pagamos la sociedad. Claro, lo que pasa es que el padre Reyes dice, a mí no me costó nada la matrícula y uno cree que no le cuesta nada. Sí, sí, hay otras formas de que las terminamos pagando, pero directamente no va a haber cobro. Para que usted tenga, digamos, en mente, un estudiante en medicina a la UNL le cuesta 2.500 dólares por año, eso invierte la Universidad Nacional de Loja en un estudiante de medicina, eso en todo el contexto, entonces, eso nos entrega el Estado a nosotros para poder, digamos, formar un médico y lo que sí está claro, digamos, y tiene que estar claro la sociedad lojana y los jóvenes es que nosotros nos vamos a cobrar absolutamente un centavo porque justamente vamos a hacer cumplir con la Constitución, con las leyes de la gratuidad de la educación superior, como decía, y con los principios apreciados. Entonces, el sistema que vamos a diseñar, que estamos diseñando con esos elementos que yo les he presentado aquí es justamente tratando de que sea equitativo, justo y democrático y que tengan acceso a darlo, a presentarse al sistema, a presentarse al proceso todos los jóvenes que tengan, que tengan, digamos, esas ganas de estudiar, pero claro, ahí viene asociado que hayan sido buenos estudiantes, en el colegio, ¿no es cierto? Y claro, así pero rapidísimo, señor rector, el tiempo se ha ido ya, se ha consumido. ¿El presupuesto hay alguna posibilidad que el gobierno pueda ya mejorar el presupuesto? ¿Por lo menos devolver lo que había antes? No, efectivamente, mire, ese ha sido un lío bastante grande, sin embargo, nosotros hemos hecho, hemos demostrado con resultados y ya tenemos ya los primeros resultados positivos. Entendimos muy bien cuando yo asumí cuando yo asumí el rectorado, entendíamos cuál era, digamos, el mecanismo para poder recuperar de forma natural los recursos, no, digamos, de alguna manera pidiendo más, sino más bien con resultados. Y el resultado más tangible es de que de 8 mil pasamos a 14 mil jóvenes. Este año ya viene, digamos, un incremento por esa connotación de incremento de la tasa estudiantil y ya de alrededor de unos 3 a 4 millones de dólares ya tendríamos adicional un presupuesto, pero porque estamos ya produciendo más cantidad, perdón, no produciendo, más bien es que hemos incrementado la población estudiantil y eso requiere, como decía, recursos y ya viene asociado a la distribución natural de esos recursos. Sin embargo, como digo, todavía sigue siendo poco sobre todo por el tema de inversión. En inversión, si está muy flojo el presupuesto, eso no ha habido incrementos al respecto. En consecuencia, se sacrifica la investigación. Por lo regular siempre es así, y la investigación demanda de mayores recursos. Señor rector, créame que se nos fue como el agua así el tiempo, porque este es un tema extraordinariamente importante, apasionante, sobre todo por el manicurismo político que va a sufrir, tenga la plena seguridad, que ya lo sufrió. Ese manicurismo político no lo vamos a poder prescindir, y de gente que de repente no lo entiende, y lo dicen a su manera, inoculan esa desinformación al estudiantado, a los padres de familia, para causar efectos negativos políticos, y por eso era la importancia, la urgencia de conversar con una autoridad, en este caso de la Universidad Nacional de Loja. Gracias, señor rector. Si me permite un minuto, yo quisiera aprovechar también el espacio aquí para invitarlos a unas jornadas que estamos justamente, yo en este momento voy a inaugurar a las 9 de la mañana, son las segundas jornadas de investigación musical, mire, esto fue un proyecto interesante, no sé si usted lo ha escuchado, hoy día inauguramos. Han pasado por aquí muy bonito, Sí, entonces inauguramos, hoy, mañana, y el viernes son las ponencias de investigación y en la noche son conciertos, invitados, invitados todos para que puedan, digamos, primero conocer lo que se está investigando en música, es uno de los proyectos emblemáticos y no se hace mucha investigación en música en el país, yo creo que los pioneros en ello, por eso, las jornadas aquí de investigación, tenemos la presencia de algunos países de Latinoamérica y de algunas universidades del país, invitarlos a estas jornadas y también agradecer la presencia. Señor rector, usted también me obliga y de repente reconocerlo, o sea, en público, lo hicimos, el otro día cuando entrevistamos la última vez, la semana pasada entrevistamos a una venezolana profesional musicóloga y hemos hablado con la gente de cómo es el posicionamiento, la imagen que tiene Loja de ser una ciudad culta, musical, que es una potencia, pero lo habíamos descuidado y que en el caso suyo más bien reconocíamos que la Universidad Nacional de Loja, fíjese usted, se había preocupado por este segmento, por esta imagen a nivel nacional e internacional que tenemos, porque como no tenemos otra producción de, no somos potencia y ya se ha dicho en otro tipo de productos, pero tenemos el mejor producto del mundo que es esto, usted lo había recuperado, así, lo dijimos, hemos hablado con otras personas, compañeros periodistas siempre lo están destacando, extraordinariamente bonito eso, muy, pero muy, muy bonito y pues fíjese que cuando se quieren hacer las cosas con cariño, sale el presupuesto donde no hay, porque antes era, no, es que para eso no tenemos presupuesto, como que si eso no sirviera, no, pues ha sido, ha sido interesante, de mi parte lo reconocemos aquí y todos lo hemos hecho, la gente ha llamado y ha dicho eso, que le vaya bien señor rector, estamos hablando otro día. Buenos días, gracias.